Nala, busca a mi madre que alerte a las leonas. Yo buscaré a Scar. ¡Sarabih! ¿Sí, Scar? ¿Dónde están las cazadoras? No cumplen con su deber. Es que no hay comida. Las manadas se han ido. No, no las están buscando bien. Se acabó. Ya no nos queda nada. Solo una alternativa. Irnos de este reino. No nos vamos a mover. Entonces nos has sentenciado a muerte. Que así sea. No puedes hacerlo. Yo soy el rey y haré lo que me plazca. Si fueras la mitad del rey que fue Mufasa... ¡Soy diez veces mejor que Mufasa! ¡Mufasa! No, tú estás muerto. Mufasa. No. Simba. Simba. Estás vivo. ¿Cómo puedes ser? No importa. He vuelto. Simba. Simba. ¡Simba! ¡Qué gusto me da verte! ¡Vivo! Dame un motivo para no hacerte pedazos. ¡Oh, Simba! Tienes que entenderlo. Las presiones de gobernar el reino... Ya no son tuyas. Apártate, Scar. Lo haría. Lo haría con gusto. Solo que hay un pequeño problema. ¿Ves a las hienas? Ellas creen que yo soy el rey. Nosotros no. Simba es el verdadero rey. Tú lo decides, Scar. O dimites o peleas. Cielos, todo tiene que terminar con violencia. No quiero ser responsable de la muerte de un miembro de la familia. ¿No estás de acuerdo, Simba? No va a funcionar, Scar. Ya lo he olvidado. ¿Ah, sí? Pero ¿y tus filas súbditos? ¿También lo olvidarán? Simba, ¿de qué está hablando, Scar? Ah, ¿con qué no les has dicho tu feo secreto? Bien, Simba. Es tu oportunidad de hacerlo. Diles quién es el responsable de la muerte de Mufasa. No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. ¿Oyeron? ¡Lo confieso! ¡Asesino! ¡No! ¡Fue un accidente! Pero ser por ti, Mufasa, estaría vivo. Es tu culpa que muriera. ¿Acaso lo niegas? No. Pues eres culpable. No, no soy asesino. Oh, Simba, estás en problemas. Pero esta vez, papi, no te podrá salvar. Y ahora ya todos saben el por qué. ¡Simba! ¿Dónde he visto esto antes? ¿Dónde lo he visto? Ah, sí, lo recuerdo muy bien. Así se veía tu padre antes de morir. Y aquí está mi pequeño secreto. Yo lo maté. ¡No! ¡Asesino! Simba, por favor. Diles la verdad. Bueno, la verdad es tan relativa. Está bien. Está bien. Yo lo maté. Que te oigan todos. Yo maté a Mufasa. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, chao! ¡Eso! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Yo quiero entrar! ¡No me coman! Oigan, ¿y ese puerco? ¿Qué has dicho? Lo llamó puerco. ¿Me hablas a mí? No sé nada. ¿Me hablas a mí? Charmó la gorda. ¡Yo soy un cerdo decente! ¡No soy un puerco! Eso es lo que merecen. ¡No! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, cobardes! Asesino. Simba, por favor. Ten piedad. Te lo suplico. No mereces vivir. Pero, Simba, soy parte de la familia. Las hienas son las verdaderas enemigas. La culpa es de ellas. Fue su idea. ¿Por qué he de creerte? Todo lo que me has dicho ha sido mentira. Bueno, ¿qué piensas hacer? No matarías a tu propio tío. No, Óscar. No soy como tú. Oh, Simba, gracias. Eres tan noble. Seré tu fiel vasallo. ¿Y ahora en qué puedo servirte? Dime. Lo que sea. Huye. Huye lejos, Escar. Y nunca regreses. Sí, entiendo. Como tú quieras, Majestad. Majestad. ¡ tamam! valuable. ¡Fullo. ¡Fullo. ¡F Sinnoh! ¡Füro. ¡Fullo. ¡16. ¡Fullo. ¡Fullo. ¡Fruo. ¡Fullo. ¡Fullo. ¡Füro. ¡Fullo. ¡Fullo. Amigos míos. ¿Amigos? ¿Que no había dicho que éramos enemigos? Sí, eso dijo. ¿Eh? Déjeme explicar. No, no, no lo entiende. En realidad, yo, la verdad, no fue mi intención. No, yo no quise trazar. No fue mi intención. ¡No, no, no!